¡Hola amigos! Me llamo otra vez el canal de los Reyes de la Fantasía. Hoy estamos con Globito, mi padre y yo. Y pues quería hacerle una pregunta de mi padre, ya que como acaba de fallecer el señor Super Porky, quería saber si tenías alguna anécdota cortita, unas cuantas anécdotas cortitas que nos pudieras contar sobre él. Hola, buenas noches amigos, muy bienvenidos una vez más al canal de los Reyes de la Fantasía. Les agradecemos su presencia y ya saben, estamos para servirle. Les pedimos que nos sigan viendo, les pedimos que sigan suscribiéndose a la página, al canal. Y tenemos una nueva página que es la página Pinocho Fantasía, la acabamos de crear hoy. Estamos trabajando duro y tupido ya que el tiempo lo requiere y no nos queda más que echarle muchas ganas, echarle para adelante porque la vida sigue. Por desgracia, ahorita como estaba comentando mi hijo, hace unas horas murió el brazo de plata. El querido Porky, como toda la gente le decía, un luchador completo, un luchador lleno de carisma, un luchador muy grande que hizo que la gente hoy en día se paralizara un poco, porque, pues, damos muchos comentarios, muchas fotos, muchas condolencias a su familia, a todos los muchachos que siguen atrás de él y ojalá, Dios quiera, encuentren la pronta resignación. Que Diosito siempre esté con toda la familia, ya que esperemos en Dios que el Porky esté ahí en su santa gloria de nuestro padre. Y sí, hay muchas cosas que contar, pues, casi las guerras fueron juntas, fueron simultáneas. Ellos llegaron antes al Estrellato, ellos fueron más pronto, puesto que también llegaron a una empresa que se acababa de hacer, que era Promociones Mora, con el señor, este, que era para mí el promotor más, más, este, pues, que me ha dado mucho, 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 este, ánimo en la lucha libre, mucho, que, que, este, lo, olvidé mucho, y que, este, pues, era para mí el promotor más grande que ha habido en México, que es el señor Flores, Flores, aunque, en realidad, nunca ni siquiera lo conocí, pero, pero, fue, bueno, pues, el, el conocer la lucha libre, eh, fuera de la empresa mexicana de lucha libre, y ver esos encuentros tan enormes que hizo, y esos, y en nuestro tremendo, por eso, en los deportes, en, en el Torre de Cuatro Caminos, y todas sus empresas, todas sus arenas que tenía, como Pachuca, como Toluca, como, muchas arenas y plazas más, eh, inclusive yo trabajé con uno de sus familiares, que era el señor Lecona, todo lo que es el Bajío, y, es, es un señor que yo admiré mucho, en nivel profesional, en nivel, este, promotor, y, sí, mi, mi encuentro con los brazos sucedió una vez, yo andaba mucho, ya he contado otras veces, que, andaba yo mucho detrás de, del señor, este, de la López Mateos, del señor Guzmán, no, bendice a Dios, no tenía mucha confianza, y me tenía, me tenía aprecio, porque yo iba a sus funciones, fuera, cuando hacía fuera, por ejemplo, este, mucho acá, este, acá, Valle de Bravo, este, en muchos, muchos lugares hacía, este, el señor, el señor Guzmán, y, este, y quiero contarles una cosa, de mis anécdotas, y de mis andanzas en la lucha libre, yo tantas ganas tenía, y de andar en la lucha libre, que, cuando, yo sabía que el señor andaba, fuera, que iba afuera, pues, yo me iba así, de, comprando mi boleto, y, me iba lejos, a, a ver si había alguien, y, bendito sea Dios, este, siempre, siempre, faltaba alguien, entonces, esa vez, fui a, a Michoacán, a, este, y, pues, que creen, les cuento, que llegué, llegué a la arena, y ya me vio el señor Guzmán, y dice, ah, muchacho, ¿qué estás haciendo aquí?, como siempre, le digo, que sí, que sí, que, este, señor, si, si le falta alguien, ya sabe que estoy, ay, muchacho, ¿puedo ser contigo ya?, pues, sí, espera ya, si falta alguien, entonces, en el programa, en la estrella, iba, Tamba, y, Carlos Plata, contra los brazos, brazo de oro, y brazo de plata, entonces, este, era, era, la crea de, de allá, de, de Michoacán, de, y, pues, eh, dije, pues, a ver, ojalá, y falte alguien, por lo general, pues, siempre faltaban de, de la segunda, de la, de la primera, de la tercera, ya de la semi, fue muy difícil, ¿no?, y ya también, llegar a, llegar a ese, yo, ese, este, a ese lugar que me dieron, pues, era muy difícil, porque, pues, yo empezaba a las zonas, pero, pues, siempre para el tallo, entonces, este, pues, ya, este, llegó la función, este, yo, bien, me he apurado, y, no, pues, están todos, muchacho, me sé, yo ya triste, porque, pues, o sea, andaba muy limitado de dinero, pues, ¿cómo ando hoy?, y ya me, me veía, y me decía, ay, muchacho, no, no, no entiendes, ya, este, ya me dijo, ¿sabes qué?, pues, ya está, ya está, este, pero espera, a ver, que no, no hay ningún, ninguna ruca, este, espera, y vemos, y ya, entonces, esperé, subió la primera, subió la segunda, subió la tercera, y ya iba para arriba la, la semifinal, y dije, no, ya, esto ya murió, pues, ya me compré unas pepitas y fui a, por ahí medio, medio, si crea que, o sea, medio, medio salón, que, esto estaba, pues, estaba grande, y, aparte, pues, este, ya había mucha gente, ya me fui para allá, me compré mis pepitas, ya triste, y dije, también voy a ver en todos, no, no sé, sabes cómo, ay, mi asito, ya, estaba yo, en ese, entonces, vi, salido el señor Usman, y miraba para todos los grados, y todo, y ya estaba las semifinales, y dije, o sea, ¿qué quisiera dar a el señor, que el día medio se le perdió, que, ya, voy, ¿no?, este, doy, ya me acerco, y dije, ¿qué pasa, señor?, ¿cómo ando, muchacho?, este, rápido, viste, que falta uno de la estrella, ¿cómo?, sí, uno de la estrella, Pero si usted, córrale, y ahí voy, ¿quién quiere que había faltado? Había faltado tamba y era uno de los estrellitos de tiempo en el torreo de cuatro caminos. Era como el elefante volador, así lo traían junto con Black Butcher. Y pues se estaban dando un tremendo auge al señor. Y me gusta, pues yo creo que va a ser que pena y que miedo, ¿no? Y aparte de eso, este, pues, continuo voy a enfrentar con los brazos que eran los de moda. Y es que, bueno, entonces, pues ya me meto. Y este, que a mí se me queda mirando a buscar las patas. Y tú que no, pues, es que falta alguien y pues voy a subirme ya, este. Pues sí, llevaba yo mi zapatillita, llevaba yo mi calzoncito. Y ahí me lo puse, pues siempre, ya, ya. Es que, ¿tú crees que aguantar? No, pues, ya que a mí me dijo, pues, no, sí, con un tremendo miedo. Y ahí vamos para arriba, ¿no? Y este, ya subimos y aquellos críos eran muy, muy, este, muy sarcásticos, muy, muy chifromistas. Quiero comentarles que entonces el cría tenía el vestidor de un lado y nosotros estábamos de otro lado. Entonces, cuando ellos subieron primero y cuando subimos, entramos y me dijo, ¿qué, qué, qué onda? Y le dice, le dice, este, el brazo le dice a Carlos Plata, oye, Itamba, ¿qué onda? Y dice, pues, sí, sí, ¿cómo, cómo está? Sí, es que le dio la de Betis. Por eso está tan flaco. Bueno, este, pues, ya como quiera que fue, subimos y ahí me di, me di unos, bueno, me di un buen agarrón con, con un brazo de, de plata. Y, pues, sí, pues, como, como siempre, pues, la otra no nos riega, pero, bendice a Dios, sí, sí le eché ganas. Y quiero que se pongan ese tiempo para que alguien, si es que te quiera una estrella, no, pues, no era, no era cualquier cosa, no era esta enchila, no esta gorda. Y, pues, sí, bendice a Dios, salí, pues, lógico, con todos los chiquitos de la gente y todo, y salí del, del compromiso. Entonces, este, pues, ya bajamos y todo, ya me dice, este, pues, mamá, que se ponga bien, que yo tengo esta granita, y, este, y se va a ir con los, con, con los brazos. Ya la conseguí, la, que yo, puta, mamá, que va. O sea, ya, sí, pues, los vi, entonces, ya llegamos, ya estaban en, en estación de amianto, metiendo sus cosas, la verdad, y, voy a llegar, voy a llegar, me dice, oye, este, la gente de la lucha, yo, que sabe lo que estoy diciendo, y este, pinche amaco, garrote, qué onda, que, no, 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 lo llevamos. Y, dice, que, sí, no, 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 lo llevamos. Este, está muy garrote, pero, no, riéndose, o sea, no de, no, de, no, 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 en verdad, sino que, pues, se van muy bien, este, los caminos, este, pero, entonces, en ese momento, este, iba, iban otros, el, el referi, este, otros, en el carro, y dice, oye, saca, acaba el chavo, este, váyanse. Entonces, pues, ahí fue donde conocí a los brazos, y, y, ahí, los conocí, me dijeron, no, pues, que se vayan, ya, pasó el tiempo, llegamos a, hacer, este, llegué a su servidor a ser estrella, y fueron mis rivales en toda la república, en toda la república andábamos, este, en contra, dándonos unos tremendos agarrones muy buenos, quizás no tan sangrientes como los que se daban en el Torre de Cuatro Caminos, pero sí, eran nuestros rivales a morir en todos lados, recuerdo Monterrey, Reynosa, nos adaptamos a una gira, este, quince días, y, pues, de verdad que eran unas, unas clínicas muy tremendas, tanto que, en esas giras, este, nos arrebataron las, 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 las máscaras, entonces, me contaron, no ellos, sino que otras, gente, muy ligadas a la Lucha Libre, que subieron al Torre de Cuatro Caminos, no sé si quieren el Torre hasta el pool, con nuestras máscaras, y la gente lo recibió espectacularmente, muy bien, por, pues, que estábamos los luchadores de moda, venimos, o sea, Dios, y, y la gente, increíblemente, dicen que, que lo, lo recibieron, este, algo bonito que te cuentan, algo bonito que se te queda, es, 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 no es otra cosa, pues, son, 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 este, invaluables, son unas cosas que no, nunca va uno a dejar de, de pensar, de creer, y, por eso, este, pues, debe mucho que los compañeros se vayan, debe mucho que esa gente con la que uno luchó, contra los, contra los lucharon, que hubo rivalidades, que hubo fuertes encuentros, este, hayan sido, ya, 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 ya muerto, que ya estén con Dios, por un lado, que bueno, que ya estén con nuestro padre, y, por otro lado, sí, nos da una gran, este, tristeza, por la profesión, por lo que, este, estaremos, que estén muy bien, y les cuento la última, entonces, andábamos cuando nació, este, Expo Máscaras, pues, yo empecé con Expo Máscaras, con el Coco Rojo, entonces, ahí anduve, ya, a mediados de, ya, este, de Expo Máscaras, pues, se reintegra un Porti, entonces, ya llegó, y ya, para las últimas, últimas, que estuve en Expo Máscaras, un día, me dijo, ven, ven, este, porque me decía, Pinochet, Pinochet, ven, sí, dime, dime, este, dice, oye, se va a hacer una película, se va a hacer una película, pero, todo, haré una película, que, vamos a ir a Los Ángeles, vamos a ir a la calle, ya, este, dale de los datos a mi señora, dale de los datos a mi señora, a tu número de teléfono y todo, y, este, luego, ¿qué onda? ¿cuánto hay? No, 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 nos vamos a pagar a todos, a todos, a todos, a todos, este, ni te preocupes de eso, entonces, cuando, nomás, la cuestión es, cuando firmes, yo, le voy a decir, entres tú, cuando firmes, pues, este, ya, te van a hacer el sueldo, pero, es, es muy bueno, es muy bueno, nos va a ir muy bien, ok, ok, porque, entonces, sí, le di, sí, le di los datos a la señora, este, hicimos todo, todo bien, sí, ya, este, quedamos todo, y, por desgracia, pues, se atravesó la pandemia, se alargó unas cosas, todavía, la última vez que lo di, me dijo, todavía está en pie, eso, hijo, todavía, este, Pinochet, todavía está en pie, eso, porque bromeaba mucho conmigo, este, eh, pues, hacía muchas cosas, pues, ya, 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 ya no, ya, no, ya no, ya no, no, tiene caso decirles un buen amigo, los tres eran fantásticos como, como amigos, como rivales, eran muy duros, eran canijos, era, este, enfrentarse con lo máximo de lo máximo en aquel tiempo, junto con las otras tercias, sí, pero ellos tenían algo especial, que, por ser hermanos, estaban muy conjuntados, tanto, tanto arriba del ring, como abajo, donde, pues, luego viajábamos, y, era, el que era muy serio, era el plazo de oro, los demás eran unos canijos buenos para los regalazos, también, este, muchas cosas que pasamos, increíbles cosas, ya, más después, platicar algunas cosas más personales, pero, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde todavía, desde, este, esta, esta tierra, este, este espacio, este, este tiempo, le pido a Dios que estén bien, los tres, ya, ya, los cuatro, junto con sus jefes, que estén muy bien conmigo, nuestro Padre Dios, son mis más grandes deseos, y esta pequeña plática es un homenaje a ti, hijo, ya sabes que, te estimé, te estimé mucho, te estimó mucho, y, Dios te tenga su santa gloria, y, ¿cómo ven, hijo, ese? Pues, muy buenas anécdotas, tanto, chísticamente, como, este, personalmente, y, pues, solamente nos queda agradecer a la gente que nos está viendo por Facebook, y la gente que nos está viendo por YouTube, recuerda, Facebook, nuestra página, eh, personal, Pinocho Fantasía, y YouTube, Los Reyes de la Fantasía. Claro que sí, síganos, y vamos a seguir trabajando duro para ustedes, y por ustedes, porque ya saben que, saben que, que ama la lucha libre, lo amo yo. Muchas gracias, y buenas noches, hasta la próxima. ¿Quieres que hagamos un directo? Sí, pero vamos a hacer como sea el de... Sí, 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 pero que hagamos un directo. A ver, sí, sí, sí.